Nos vamos ahora con la información allí a Viedma, muy cerquita de Patagones, para hablar de las nuevas luminarias que quedaron inauguradas en la zona de la Costanera Norte el pasado viernes, y allí estuvo el gobernador de la provincia, Alberto Beretilnec. Sí, tal cual lo habíamos acordado en algún momento con el gobernador, el vicegobernador, que había insistido bastante en poder ejecutar esta obra en la Costanera Viedmense. Hoy se inaugura la primera etapa. Yo recién le explicaba al gobernador, nosotros la obra la diagramamos dentro de lo que es el Ministerio en dos etapas distintas. Esta primera etapa que va desde el Puente Nuevo hasta la calle Sandy, donde se colocaron 68 columnas, que son las columnas centrales, las más altas de todas, con sodio, con mercurio alogenado de 250. Se repitió un poco la modalidad de lo que traía y había ejecutado la Municipalidad de Viedma en lo que era la Avenida Costanera, en estas columnas ornamentales, sobre lo que es el paseo peatonal, con sodio 150, y en algunos sectores, en algunos espacios públicos, espacios libres, que la idea es que se puedan apropiar, obviamente en el verano, que la gente se pueda ir apropiando de esos espacios, se le pusieron reflectores de mercurio alogenado de 400. Así que, esa primera etapa que llega hasta la calle Sandy, y una segunda etapa que ya la estamos diagramando y diseñando, que va a llegar hasta la calle Moreo de Justo, y con eso completaríamos todo lo que es Costanera Norte. El planteo inicial fue hacerlo en dos etapas, fue una cuestión, obviamente, económica. La primera etapa se licitó el año pasado, se terminó este año, y estaríamos ya, sobre el transcurso del segundo semestre de este año, ya comenzando con la segunda etapa, solicitándola y comenzándola, para tratar de llegar a fin de año en lo posible, con la segunda etapa terminada.